El apoyo logístico y técnico que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo da al Ministerio de Educación para que el sector público acceda con transparencia a equipos de computación para la docencia a distancia en medio de esta situación de la pandemia, ha significado al gobierno un compromiso de pago superior a los 13 millones, un monto mayor que lo adjudicado para comprar los aparatos, según la información publicada en el día de hoy en Diario Libre. Es desnudo el compromiso del gobierno de Luis Adolfo Abinader Corona con la Organización de las Naciones Unidas y con el imperialismo norteamericano. Hoy se reafirma y se confirma una denuncia que nosotros desde el ADP y como parte de la sociedad civil hemos venido expresando de manera reiterada. Cuando este gobierno entreguista le puso al servicio del brazo armado de la educación dominicana representado en EDUCA y del PNUD la capacitación a los docentes sobre el uso de la tecnología sobre informática, la capacitación para los docentes en el área de informática. Al cierre del 2020 dicho ministerio había adjudicado 10 millones 324 mil sólo para la compra de 752 mil laptops y tabletas a ser distribuidas en la comunidad educativa mediante una licitación de urgencia. Otras 188 mil se licitaron a pymes por 2 mil 566 millones distribuidos de manera equitativa para garantizar así los derechos básicos y fundamentales del pueblo dominicano. Nosotros condenamos de manera enérgica esta actitud y esta falta de respeto a la sociedad dominicana de este gobierno y esperamos que haya una explicación clara y precisa sobre la denuncia que sale en el día de hoy en el periódico Diario Libre. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.